Buenas tardes, soy licenciado en Cultura de las Artes Julio Meléndez Maldonado. Estoy adscrito al área académica de danza folclórica. Actualmente imparto clase al segundo semestre Grupo 2 de la Licenciatura en Danza. El repertorio que se ve en este semestre son bailes y danzas de los estados de Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala, Baja California Sur y Guanajuato. Los recursos tecnológicos que he implementado en este tiempo de confinamiento en casa han sido videos de YouTube que se han subido a la carpeta del alumno en el drive. También se les ha pedido a los alumnos investigar en internet el origen de los bailes, así mismo su vestuario. También he grabado algunos videos ejecutando yo mismo los pasos de algunos de los bailes, así como las secuencias de los mismos. Estos videos se les han enviado vía WhatsApp a los alumnos para complementar el trabajo que estamos realizando. También se han hecho videollamadas a los alumnos para aclarar sus dudas. Por medio de Zoom hemos tenido contacto directo con los alumnos y su servidor. Las ventajas que he detectado en este proceso es que los alumnos continúan desde su casa su preparación académica, aún no estando de manera presencial en las aulas. En este proceso de enseñanza virtual es que los alumnos, aparte de los videos que se les están enviando, puedan buscar en diferentes páginas de internet y complementar el repertorio que se está llevando a cabo. A manera de conclusión, los logros que se han observado con la implementación de estas estrategias es que los alumnos pueden ver, pausar y regresar los videos para su mejor comprensión y así practicarlos las veces que sea necesario. También ellos pueden buscar un tiempo y espacio el cual se ajuste a sus necesidades en casa. Sin duda alguna, nosotros como docentes entendemos lo difícil que es el aprendizaje a distancia. Sin embargo, ustedes como alumnos tengan la certeza y la seguridad de que pueden contar con nuestro apoyo incondicional para aclarar todas las dudas y así llevarlos de la mano en este nuevo proceso de enseñanza. Muchísimas gracias. 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 Y es compartida con técnica de la danza clásica y técnica de la danza contemporánea. Pasamos a técnica de la danza folclórica, que es lo que a mí me compete. Contiene tres unidades. La unidad uno es disposición y preparación del cuerpo humano. La unidad dos, técnica general de la danza folclórica mexicana. Y la unidad tres es la técnica específica de la danza folclórica. Aquí se abordan repertorios que se asignan al semestre. En este caso son el estado de Durango, el estado de Puebla, el estado de Querétaro, el estado de México y el estado de Sonora. Ahora les mostraré una actividad teórica y una actividad práctica. La unidad 1 yo la abordé en teoría únicamente y les voy a mostrar la actividad. Lo que ven ahora en sus pantallas es un diseño instruccional que menciona la modalidad, el escenario y la duración. Un apartado para las instrucciones de lo que debe hacer el alumno para realizar su actividad. La evaluación es el producto que el alumno entrega y el instrumento de evaluación. En este caso yo estoy utilizando una lista de cotejo. Los recursos de apoyo es un artículo que yo les publiqué, perdón, que yo les compartí para complementar su actividad. En este apartado me menciona el número de participantes en la materia, el número de trabajos enviados y el número de trabajos que necesitan calificarse. Como es una actividad pasada, los productos ya fueron calificados. Pasamos al apartado de calificación y les mostraré cómo se califica. Primero nos aparecerá el nombre del alumno, Carolina Abelá Rodríguez, y viene el estatus de su actividad. Dice, entrega, enviado para calificar, calificado, y la tarea fue enviada 5 días, 6 horas antes de la fecha límite. Ellos envían una leyenda que dice, evidencia publicada, que eso me da pauta a mí para yo poder revisar su trabajo. Su trabajo se va a una carpeta en Google Drive que ellos mismos crearon para la implementación de un portafolio de evidencias. Y esta es mi lista de cotejo que yo creé para la evaluación de esa actividad. Y se evalúa muy sencillo, solo debo dar clic en el tópico para comprobar si el alumno realizó o no realizó lo que se pide en la actividad. Ok, vamos a pasar ahora a una actividad práctica y posteriormente les explicaré cómo funciona el portafolio de evidencias en la carpeta de Google Drive. Entonces, miren, estamos en la unidad 1 y nos vamos a ir a la unidad 3, que es ya la técnica específica o la parte del repertorio, que es mi caso exitoso que hasta el momento me ha seguido funcionando. Y vamos a ver, por ejemplo, este guapanco que se llama La Bailadora. Bien, aquí funciona de igual manera, hay un diseño instruccional, la modalidad es individual, perdón, el escenario es virtual y la duración es de 10 horas. Este es el tiempo que el alumno va a necesitar para poder entregar esta evidencia. Uno, yo implementé las clases presenciales o el modelo sincrónico, porque para mí, bueno, hasta la fecha me ha funcionado muy bien y lo hago por la plataforma de Zoom. ¿Qué hago? Tengo un grupo de WhatsApp con mis alumnos y un día antes de la clase les propongo el horario de la clase para que todos se puedan conectar. Generalmente es en un horario fijo para que ellos puedan crear un itinerario de sus clases, ya que mi materia no es la única que cursan este semestre, ellos cursan alrededor de 10 materias y así podemos organizarnos de una mejor manera. ¿Qué pasa? Tenemos la clase y ese video que se genera de la clase se va a este apartado técnica específica del estado de Querétaro y está disponible todo el tiempo para los alumnos. Si el alumno quiere practicar o desea practicar durante más tiempo, lo tiene a la mano el recurso. El otro recurso que yo les proporciono es la música y se descarga el archivo de audio La Bailadora. Es el son o el huapango que estamos viendo o que vimos la semana pasada. Y también les doy un formato de autoevaluación, el cual el alumno llena de manera objetiva al final de la jornada y él evalúa qué tan, del 1 al 10, qué tan óptimo fue su desarrollo de la actividad. Al final de la actividad, ellos crean su video, lo suben a esta carpeta en Google Drive que les mencioné y me envían un link donde yo puedo revisar constantemente sus tareas. De igual manera, envían la leyenda evidencia publicada y aquí me aparece participantes 13. Me han enviado al momento 12 trabajos y necesitan calificarse 12. La fecha de entrega es el 27 de septiembre del 2020 a las 12 horas. ¿Ok? ¿Qué pasa? Yo lo que hago es, les voy a mostrar, les voy a compartir ahora, un directorio que yo les he creado, donde yo en automático, al azar voy a elegir, no sé, ya está seleccionada, copio el link y me voy a una página de, perdón, al buscador de internet y miren, solo pego la liga y en automático me va a mandar a su carpeta de Google Drive, es la que estamos viendo y me aparece la lista de todas las evidencias que hasta el momento llevamos. La unidad 1 va después del número de la unidad que pertenece a la materia y así. Actualmente estamos viendo una pieza musical de cada repertorio para poder abarcar en este tiempo de confinamiento la mayor parte del repertorio y voy a mostrarles un trabajo que ella realizó de Puebla. Por ejemplo, vimos la pieza Espuelas de Amozoc, espero se escuche. Ay, perdón, se pasó un poco. Voy a mostrarles un poco otra actividad de la alumna que fue un huapango del estado de Querétaro. Para que lo puedan visualizar. Y de esta manera yo puedo evaluar a los alumnos. Claro, dentro de las clases también los evalúo periódicamente porque, como les repito, por la plataforma Zoom diario los veo y las sesiones duran 40 minutos. Si los alumnos tienen duda, entonces volvemos a conectar y utilizamos el tiempo necesario para que no haya duda. Y de esta manera los alumnos comparten conmigo sus productos de las actividades que yo les genero. Como pueden ver en esta pantalla están actividades teóricas y actividades prácticas. Este es uno de los casos de éxito que yo he tenido y que a lo largo del semestre yo pude implementar. Es decir, sí he tenido otras estrategias de aprendizaje para ellos, pero que no me han resultado tan factibles. Y quisiera compartirles unas de ellas. Entonces, en la primera unidad, como les comenté, fue teórica. Yo consideré que eran pocos temas. Y ahora les voy a compartir la unidad 2, que fue ya un poco... Fue el inicio de estos trabajos prácticos, que me causó a mí un poco más de complicación. Pero al final se logró el resultado esperado. En el cual, les voy explicando, yo trabajé con ellos tutoriales. Yo hacía el tutorial, lo subía a una plataforma en YouTube y les creaba el acceso directo para que lo tuvieran en... En la plataforma, miren, está otra vez el diseño instruccional. Están los videos. Y lo que ellos me tendrían que regresar como producto de esta actividad. Les voy a poner un video de lo que yo les realizaba. Gracias. 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 Conectamos vía Zoom, les doy la clase, resolvemos todas las dudas, practicamos, practicamos y el día viernes ellos crean su video para posterior subirlo a la plataforma y yo poder evaluarlo. Como les decía, la evaluación pues yo la hago todos los días también porque todos los días los veo y es un poco más cómodo ya que estamos más en contacto. Ok, entonces esas serían mis dos, mis dos estrategias, una no tan exitosa y una exitosa que hasta el momento la sigo empleando y de mi parte pues creo que es muy gratificante que a pesar de esta situación y de las limitantes porque me he encontrado con alumnos, les voy a poner un video de las clases donde pues realmente el, perdón, la calidad del video no es buena o del sonido no es bueno, entonces hemos aprendido a encontrar clases, bueno, más bien espacios donde la clase pueda tener una mejor resolución, haya un mejor sonido y el aprendizaje sea más óptimo. Les voy a mostrar una clase de las iniciales donde se nos dificultaba un poco más. Y aquí está el video para que lo puedan visualizar. Como pueden ver en este video la chica tiene un problema de luz, entonces hay demasiada luz y de repente se pierde la figura de su cuerpo. Pasamos a otro alumno. Miren, por ejemplo, ella es la alumna Carolina y ella está todo el tiempo a la interperie, entonces también es un problema. De sonido. Es un problema tanto de sonido y también, digo, a veces las inclemencias del clima no le permiten a ella realizar su práctica, pero observen un poco. Perd boca abajo. Perdón. 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 Por ejemplo, el cuadro. Ok, vamos a ver a otro alumno. Por ejemplo, miren, el problema es su conexión. El alumno Cristian tiene una conexión un poco inestable y de repente su cámara se traba demasiado. Vamos a ver un poco de su práctica para que pueda notarlo. Miren. Ok, hasta ahí podemos observar que, o sea, la cámara se traba mucho y también el argumenta que hay momentos del día en donde hay una mejor conexión a internet. Entonces tratamos de adaptarnos a esa. Y miren, por ejemplo, también esta alumna está en su casa y también hay un problema de luz. Gracias. 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 Como pueden ver, nos adaptamos a los espacios y a las posibilidades de cada alumno. Bueno, les voy a mostrar ahora un video, este, pues un poquito ya mejor adaptado a las, ahora sí que a las, a las posibilidades de ellos, ¿verdad? Porque, pues, incluso yo tampoco tengo como esa posibilidad de adaptación. Pero miren, aquí lo tenemos. Y permítanme un momento, se está acabando la batería de mi computadora, voy a conectarlo. Ahora sí, como les mencionaba, todos tenemos fallas técnicas en esto de las clases a distancia y, pues, tratamos de solucionarlo de la mejor manera. Entonces, listo, ahora sí, les comentaba, les voy a compartir ahora otro video donde ya pudimos solucionar un poco mejor ya esta situación. Aquí está. Estamos en la parte donde ellos ejecutan y yo voy corrigiendo un poco, poco a poco. Y hacemos la revisión poco a poco de sus trabajos. Y así se va dando. Creo que en este video, como ustedes pueden ver, ya buscaron un espacio mejor adecuado. En el caso de Carolina, dice que ya tiene muy poco espacio en su casa, entonces lo sigue haciendo la interperie, pero siempre y cuando el clima sea favorable. Bueno, pues, esos han sido mis casos de éxito y los no tan exitosos. Entonces, quisiera compartir con ustedes esta experiencia. Para mí ha sido complicado, para los alumnos ha sido un tanto más complicado. Yo creo que este fenómeno que estamos viviendo actualmente, pues, nos sirve para aprender muchas cosas y no verlo como una debilidad, sino como un área de oportunidad en la cual podemos sacar siempre lo mejor de uno mismo. Yo todos los días estoy en contacto con mis alumnos para la clase, para las dudas que ellos tengan, para solucionarles y, claro, siempre de apoyo un tanto emocional para no desistir de esto. Yo creo que las malas situaciones siempre van a sacar lo mejor de nosotros mismos. Espero que haya sido de su ayuda o de su agrado estas experiencias que yo comparto con ustedes y, pues, sería todo de mi parte. ¡Saludos! Muy buenas tardes. Mi nombre es Abril García Vásquez. Soy licenciada en danza egresada de esta institución. También soy especialista en docencia y actualmente soy maestrante en docencia para la educación media superior y superior. Soy académica en el área académica de danza. Soy bailarina y directora artística de la compañía de danza folclórica experimental femenil, SIGUATS. Y soy coordinadora del área de tutorías de la licenciatura en danza. El día de hoy compartiré con ustedes mis experiencias en la enseñanza de la danza folclórica mexicana a partir del confinamiento dentro de las actividades del quinto simposio de danza y la quinta semana de las artes, cuya temática es arte y tecnología. Comenzamos. Primero que nada, quisiera hablar un poco de las competencias. Pues bien, los alumnos son nuestra razón de ser. Y, aunque estemos en periodo de confinamiento, es importante que ellos alcancen las competencias genéricas y específicas que el plan de estudio necesita. Previo a esto, hablaremos un poco de la definición que Pernod en el 2004 nos comparte acerca de lo que es una competencia, que es la facultad de movilizar el conjunto de recursos cognitivos, es decir, saberes, capacidades, informaciones, habilidades, aptitudes, entre otros, para solucionar con pertinencia y eficacia una serie de situaciones. Pensando en ello, es importante que nos basemos en el modelo educativo que actualmente rige a toda nuestra universidad y a sus planes de estudio, específicamente en el área de danza. Las competencias que hemos buscado que los alumnos desarrollen durante el periodo de confinamiento y desde sus hogares son las siguientes. Primero, autonomía, es decir, que el alumno encuentre su propio espacio para formar hábitos de estudio, de entrenamiento y que confíen plenamente en los materiales y artículos que los maestros les hemos preparado y enviado para que su aprendizaje sea significativo. Dos, que hagan uso de la tecnología de manera correcta y adecuada para que todos podamos compartir la información de la mejor manera. Tres, la competencia de la comunicación, una comunicación efectiva y asertiva. Cuatro, el desarrollo de la creatividad. Esto, para los del área de danza, ha sido muy importante, pues no solamente tiene que ver en el aspecto cognitivo, sino en las estrategias que han encontrado para hacer uso de espacios emergentes como sus salas, sus comedores, sus patios y en algunas ocasiones hasta la azotea. Me ha tocado ver chicos que se han apropiado de las calles de sus fraccionamientos y los han hecho propios un salón de clases. Y por último, liderazgo colaborativo. Es decir, la toma de decisiones en conjunto para beneficio de todos. Continuando con el modelo educativo, vamos a encontrar también una serie de valores que en ese periodo de confinamiento será muy importante desarrollar en los alumnos. Como cuáles, la disciplina, la responsabilidad, el compromiso y la tolerancia. Disciplina para con sus trabajos, para con su quehacer dancístico diario, responsabilidad de que son los únicos generadores y promotores de su aprendizaje. Si bien nosotros, los docentes, funcionamos simplemente como esos mediadores, esos facilitadores, la responsabilidad y propiamente el compromiso recae en los alumnos pensando desde una escuela nueva y la tolerancia. ¿Para qué? Para el manejo de la tecnología y bueno, también tolerancia a los maestros que nos hemos ido adaptando pues a esta nueva normalidad. Bien, propiamente sobre mis experiencias ya en la enseñanza de la danza folclórica en este periodo, quiero primero hacer este preámbulo sobre mi grupo. Es un grupo de primer semestre, un grupo único. Cuenta con 23 alumnos. Ellos tienen un antecedente donde su propio pedáutico fue interrumpido pues propiamente a causa de esta contingencia sanitaria y entonces se vio mermado pues en el desarrollo de las habilidades y aptitudes que ellos tienen que obtener para ingresar propiamente a la licenciatura pues de forma adecuada. Al hacer un examen diagnóstico, ellos me comentaron que pues el nivel de experiencia en el que hacer dancístico del área del folclor pues es mínimo de estos 23 alumnos que compartimos ahora clase pues menos de la mitad ha bailado de manera profesional danza folclórica mexicana. Y pues por último, el contacto físico ha sido completamente nulo y eso pues también ha permeado en este desarrollo o en este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es lo que se ha hecho o cuáles son las actividades y recursos que hemos utilizado para trabajar el periodo? Bueno, primero hemos utilizado recursos institucionales, es decir, la plataforma Syllabus, el Syllabus 2.0 y propiamente el correo institucional. Se ha hecho uso de las redes sociales para la docencia como el Facebook con un grupo cerrado, el WhatsApp para información más rápida y propiamente el Messenger de Facebook. También hemos hecho uso de servicios de alojamiento de archivo como en este caso es el Drive de la plataforma de Google y otros recursos como audio-video, esto a través de videollamadas o videos que se han subido en las diversas plataformas. Bueno, y aquí quiero compartir con ustedes un ejemplo de lo que hemos estado revisando con los alumnos. La mayoría de ustedes ya conoce esta plataforma que es el Syllabus 2.0 y bueno, se subdivide por unidades y actividades. Entonces, aquí podemos revisar que se les solicitó a los alumnos la creación de su carpeta en el Drive donde ellos pueden subir sus evidencias. Se les ha complementado con algunas lecturas como la importancia del calentamiento y más abajo podemos ver qué es el Folklore que refuerzan propiamente lo que vamos viendo en clase. Si bien hemos tenido que delimitar los tiempos de conexión pues porque algunos no tienen completamente el acceso pues debemos complementarlo con diferentes elementos que nos sirvan pues para que el alumno vaya adquiriendo más conocimiento. Los educadores son artistas la educación es una obra de arte. Octavio Fulat, 1992. Quise iniciar con esta cita porque me parece pertinente justo en este momento en el que nos encontramos todos los docentes de todos los niveles a nivel nacional e incluso internacional. Hemos hecho hasta lo imposible por avanzar lo más rápido pues dentro de nuestras posibilidades en el uso de la tecnología y eso también puede considerarse una obra de arte. Nos hemos sumergido dentro de tutoriales, cursos, talleres que nos permitan pues mejorar estas herramientas tecnológicas para el desarrollo de nuestras clases. Aquí podemos ver un ejemplo de la materia de danza práctica 1 propiamente folclor donde los alumnos y yo nos reunimos por lo regular dos o tres veces a la semana y platicamos acerca de los videos que previamente se suben en la plataforma de Facebook donde yo les voy fraccionando o disociando los pasos para que ellos los vayan pues practicando en casa, ¿no? Se les envían alrededor entre 10 o 12 videos de solo un ejercicio de manera fragmentada donde se les va explicando las pisadas el movimiento el nombre la fonética que les permita ir entendiendo propiamente el ejercicio y al final se manda un video completo donde ellos tendrán que observar cómo se debe de ejecutar. Ha sido muy complejo sí puesto que como lo mencioné hace un momento no todos tienen la posibilidad de conectarse a veces en el tiempo porque muchos de ellos han decidido trabajar y estudiar y otros solamente por el acceso a la tecnología. Bien, elementos nuevos. Yo como docente que tuve que cambiar mi sala se convirtió en un salón de clases tuve que construir bueno mandar a hacer una pequeña tarima pues para que el sonido sea lo más fiel y apegado a la técnica de la danza folclórica y bueno pues esto cambia la dinámica de mi hogar ¿no? en cómo coloco las cosas seguramente mis vecinos escuchan cuando yo estoy zapateando golpeando y más que es un horario matutino y bueno ha sido pues complejo para todos he visto también a los alumnos como tienen que mover sus sillones sus televisiones con las faldas chocan con las cortinas bueno todos hemos adquirido pues una una normalidad que no esperábamos este es un ejemplo de las herramientas que hemos ocupado las redes sociales en la docencia si bien no estamos conectados todos en facebook es decir no somos todos amigos pero facebook te da la posibilidad de crear grupos cerrados donde aunque no seas amigo puedes juntarte con las personas a través de compartir un link y bueno en este medio hemos subido algunas evidencias porque es un medio de fácil acceso es cercano a los alumnos ellos todo el tiempo están en el celular y bueno permiten que les llegue rápido las notificaciones y revisar lo que están haciendo sus compañeros esta fotografía propiamente es de este de este grupo donde ellos han compartido sus videos este es un ejemplo de la actividad de calentamiento y bueno aquí yo puedo revisar sus sus actividades y propiamente les voy haciendo anotaciones en la sección de comentarios y también va a servir para la parte de coevaluación es decir aún ellos no se conocen entre sí pero por medio por este medio pueden calificar al compañero aquí un fragmento muy pequeño de los videos que les subo a los chicos en la plataforma de facebook para que vayan siguiendo la mecánica del movimiento la fonética y propiamente puedan practicar en sus hogares voy a ponerlo es muy 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 breve muy muy breve pequeñito vamos a hablar rápidamente de las ventajas y las desventajas en este proceso de aprendizaje a distancia que hemos desarrollado primero la autogestión del conocimiento los alumnos han encontrado también sus propios métodos y sus hábitos de estudio en cuanto a la información que se les ha brindado y en la generación de un aprendizaje significativo para ellos han aprendido a administrar sus tiempos para la entrega de tareas y tanto alumnos y maestros hemos diversificado el material didáctico jamás nos imaginamos crear videos y tutoriales pues para que los alumnos aprendieran en casa en cuanto a las desventajas está el contacto físico la despersonalización de la labor docente las correcciones propiamente son imprecisas y ambiguas porque los videos a veces no nos permiten ver con claridad lo que los alumnos hacen el alcance de los objetivos ha sido lento el espacio ha tenido una limitación para una correcta ejecución de la danza y por último como conclusiones tenemos cinco puntos primero que este confinamiento es un área de oportunidad para explorar nuevos campos de la docencia en las artes la tecnología ha sido un aliado emergente ante esta situación atípica no solamente como un recurso de distracción para los alumnos sino lo hemos modificado que sea benéfico para todos es primordial que a partir de este evento pues propiamente nosotros los docentes pues seamos más competentes para afrontar esta y diversas situaciones futuras para las disciplinas escénicas es fundamental la presencia y el docente ya lo hemos notado y la danza debe situarse desde ahora desde una perspectiva más crítica es decir ya debemos dejar atrás juicios personales y adoctrinamientos esto es lo que nos ha enseñado esta normalidad de las que hemos hecho uso para realizar esta presentación agradezco la invitación a la coordinación de danza y a la directora para que nos ha enseñado